A ver, primer videoblog de la nueva temporada, vamos a ver quién está más moreno de todos. Los pringaos que trabajamos aquí en Punto Pelota, los de la web están blancos, pobrecitos, son unos explotados. ¿Estáis explotados? No, diremos en público que no. Están blanquitos. Aquí el vividor, el mayor lifer de toda la redacción. El más moreno, yo sin duda. Qué personaje. ¿Dónde has estado? En Menorca. Borja, que está morenito también, tirando a rojo. Siempre, siempre. ¿Dónde has estado? Yo he estado en Portimao, en Portugal. ¿Qué hago con la gente que no...? ¿Tú? ¿Tú siempre estás moreno? Yo estoy moreno, pero ya se me ha quitado. Yo soy como la serpiente, que me pelo en cuanto me pongo moreno. ¿Dónde has estado? Tú sabes dónde he estado, pero está en mi pueblo, sobre todo. ¿En Ibiza? En Valdiavero he estado también, en mi pueblo. Dando publicidad. A ver, el hijo de Amunique, Mateo, ¿dónde has estado? Menos moreno que el año pasado. Es verdad. En Menorca y Galicia. ¿Y tú dónde has estado? Yo comparado con él no puedo acercarme porque, mira, negro. Yo he estado en Cádiz y en Murcia, y en Galicia. ¿Y el segundo mayor lifer de la redacción, Nacho Pepe Lota, dónde has estado? Ibiza, México y La Coruña. En Ibiza hemos estado todos, como demonios también. Yo he estado de vacaciones. Javi Casado, otro vividor. ¿Dónde has estado? Productor de Punta Pelota. Normalmente viene negro, pero no sé qué le ha pasado este año. Este año no. Este año hemos fallado. Aquí está. Y mejor que no salga el que os graba, porque podéis flipar. Ha sido un tono iniesta, David. Pero está moreno, para lo que sea. Bueno, que ya hemos empezado. Espero que os enganchéis al videoblog. Kim Paso. Bueno, Kim es el máximo exponente del blanco leche. Ya lo he dicho. El moreno, estar moreno, estar sobrevalorado. A mí me gusta estar morena, tengo que decir. Bueno, que chao. Hasta mañana.